Yo, ey, R-I-H-Mami, querían R-K-T, tienen R-K-T Me llevo un DM preguntando cuándo viene Quiere conocer al nene, me pide que se lo dé Ese culo es X, él le deja que el sol te lo queme Par de fili pa' que huele Con el punto al piso llego en medecú No clavan la mirada cuando entramos al club No es COVID-19, es el Gorilla Glue Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club Con el punto al piso llego en medecú No clavan la mirada cuando entramos al club No es COVID-19, es el Gorilla Glue Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club Ella se enoja porque cuando se le antoja Contigo nunca se moja y quiere que yo me la coma Tú te vas floja con la cola toda roja Te combina con los ojos cuando quemamos otro cop Voy yo de creepy, fuma como una hippie Mi chinita Hello Kitty quiere que le pase el piti Damos Disney como Mickey, yo tu Drake y tu mi Kiki Kiki No clavan la mirada cuando entramos al club No es COVID-19, es el Gorilla Glue Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club Con el punto al piso llego en medecú No clavan la mirada cuando entramos al club No es COVID-19, es el Gorilla Glue Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club Muchachos buenas tardes, vamos a pasar a requisar el vehículo ¿Tiene algo que los comprometa? Que me comprometa, tengo porro, tengo queta Tengo metanfetamina y tengo un par de mina cheta Tengo vino, tengo pepa, en el bolso hay anfeta Y no revise la guantera que se te va lo careta Tengo cristales G5 y un par de 512 Traje maconía de Cali que cuando la mira tose Tengo tanto en efectivo que hago que tu mina pose Y ojalá no se enamore porque no te reconoce Y esto es pa' que entiendan Que puedo hacer cumbia, atrás, reggaeton o RKT Y sigo sonando bien igual Porque algunos son cantantes y otros son artistas Y esto no es frontear, es hablar con la verdad Y si la verdad te duele, pues esto es lo cierto R-I-H-Mami R-I-H-Mami